Meibor, vamos a empezar con las noticias porque son muchísimas. La primera de todas es la que dice, finalmente, el Grupo Nacional descubre el fraude electoral demócrata en tiempo real. Y así nos cuentan cómo lo hicieron. Meibor, ¿cómo hicieron el fraude electoral los demócratas y cómo lo ha contado este artículo en tiempo real? Lo que sucede, Jesús, cuando se habla aquí sobre fraude o irregularidades, inmediatamente surge la negativa y la cancelación. Ya ni siquiera por parte de los demócratas, que en todo caso serían los interesados de concluir con esta acción, sino también de los republicanos del establishment, que no quieren convivir con aquellos que están en pro de una integridad electoral, en pro de que se revise, por ejemplo, cuando un ciudadano vota y por más o menos que se mantenga en la línea de lo que establece la ley. Aquí están pasando cosas más extrañas de las que plantea ese artículo. Te cuento, por ejemplo, que en la carrera para la silla de representantes en el condado número 3 de Colorado, hay una ley que sirve que establece que si la diferencia es de 0.5 por ciento, pues se deben repetir las elecciones. Pero si supera el 0.5, no. Para los demócratas eso no está en el cumplimiento de lo que se ha establecido como regla y han dictado que se deben repetir las elecciones porque la republicana ganó con un porcentaje de 0.16. Lo que indica que lo que establece la ley, lo que da como resultado en un proceso que está completamente viciado y está lleno de características irregulares, no tiene nada que ver con lo que se acepta, ya no solamente desde el punto de vista del discurso, sino desde el punto de vista legal. Ocurrió también con la certificación de los resultados en el condado de Maricopa, luego de una auditoría que arrojó una serie de irregularidades y que hasta el momento la candidata a gobernación por parte del Partido Republicano, pero particularmente apoyada no por la base del partido, el establishment, sino por el grueso que está en el otro lado, pues han dicho que, bueno, que no importa y se certificaron esos resultados. Con esto te digo que cualquier elemento que van desde las 2.000 mulas hasta estos últimos datos que se han dado a conocer, representan para la toma de decisiones absolutamente nada. Es decir, no existe un mecanismo que obligue a las instituciones a la revisión y a cumplir con la integridad electoral que se requiere para que la gente continúe creyendo en el sistema que escoge a sus gobernantes. Y esto te lo digo en relación también a lo que es el manejo del relato aquí en los Estados Unidos, que también se ha habido en otros países. Si las personas levantan la bandera de la integridad electoral y piden que haya elecciones libres y transparentes que se puedan auditar, inmediatamente son calificadas por el aparato de propaganda como negacionistas, como conspiracionistas. Ve, Irmo, aquí en España igual, en el momento que hay una opinión diferente a lo establecido, negacionistas, de todo, bueno, ultraderecha, lógicamente, ese es el apelativo, la cuestión es que no puedes decir nada, nada que se salga de lo que el marxismo cultural le impone. Así es, y si te vas del otro lado, entonces simplemente empiezas a perder, no son privilegios, son derechos como ciudadanos, es decir, empiezas a ser cancelado, te niegan la contratación en puestos claves, te eliminan de todo lo que son los medios de comunicación y las redes sociales, y hasta en los gimnasios te sacan el cuerpo, ¿ok? Entonces la gente, ante esa posibilidad de ser cancelado, anulado y de paso vituperado, prefiere callarse y aceptar, y esto creo que es lo peor que puede ocurrir en una sociedad, porque el momento en el que se produce la aceptación por miedo, en ese mismo proceso estás entregando tus libertades y tus derechos, y estás pasando a ser parte de un grupo de OVEJUNO, que acepta un sistema autoritario, y que a posteriori, cuando se dé cuenta de lo que ocurrió, ya será demasiado tarde, porque ya no va a ser posible cambiarlo. Ahí estamos en esta lucha, creo que los Estados Unidos han entrado en un proceso de transformación que inicialmente se veía como silencioso, hoy en día se ve muchísimo más visible, pero la posibilidad de revertirlo solamente va a descansar en la actitud ciudadana de cada una de las personas que entienda que al entregar sus libertades ha perdido todo.